Motor seccionado de una derbi. En principio os dejo una publicidad de 1982 y a continuación diferentes modelos que montaban ese motor. Estaba la CX Jumbo, la FDS, Sport Copa, la Copa Turismo, la FDT, la FD, FDS, R2, CX Jumbo, en fin, varios modelos. Entonces, este motor me lo dieron, estaba mal y lo seccioné hace ya mucho tiempo y por eso he dicho de enseñarlo. Ahí tenéis el detalle de la caja de cambio, por la parte de atrás. Ahí le echo una falsa camisa. Y ahora aquí para que veáis el funcionamiento del pistón, nada más que darle al pedal de arranque y veis como sube y baja el pistón. Bien, ahora llegamos a la caja de cambio. Si os dais cuenta le estoy dando la vuelta al eje de donde sale el piñón de la cadena y está libre. Ahora a continuación donde señalo, esa es la horquilla. Esa horquilla es la que metería primera y segunda marcha. Si os dais cuenta señalo con el dedo, como que si lo aguanto está engranada la marcha. Y así sucesivamente hasta meter las cuatro marchas que tiene esta moto. Cambiamos y ahora ha entrado segunda. Ahora hemos metido tercera y ahora a continuación meteremos cuarta que se irá hacia el otro lado. Esa es una imagen de como queda la tapa del embrague. Y ahora aquí nos fijamos que es el piñón de ataque cuando va a arrancar la moto. Y ese es el piñón del cigüeñal donde engrana con la corona del embrague. Si le damos vuelta desde ahí ahora mismo, tan solamente vemos el piñón que os he señalado, que es el de ataque del cigüeñal, y da vuelta. Cuando le damos al pedal de arranque, el piñón de ataque que hace de que engrane los piñones, los piñones mejor dicho, y se mueve tanto el piñón del cigüeñal como la maza del embrague. Ahora bien, ¿queréis como os digo en esta foto que os haga un vídeo para sacar ese espárrago? Pues este ha sido el vídeo. Si os gusta, pues como siempre os digo, me dejáis un like. Gracias. Gracias.